A 15 minutos de las 8 de la noche la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de un poquito más de 28 grados. Y así seguirá el tiempo, en principio en la ciudad, luego desarrollamos para todo el país. Está Gabriela Andretti. ¿Qué tal Cecilia Palo? Muy buenas noches. Y hoy tuvimos otra jornada bastante calurosa. La temperatura máxima alcanzó casi los 32 grados, 31 grados 7 décimos en una jornada a pleno sol, casi con cielo despejado. Mañana seguirá ascendiendo la temperatura. El viento seguirá soplando del sector norte con cielo agua parcialmente nulado. 17 en la mínima en área urbana, 14 en áreas urbanas y 31 grados será la temperatura máxima. Recuerde que el viento soplará del sector norte. El sábado, viento más intenso del sector norte y un importante ascenso de las temperaturas. El sábado será el día más caluroso de toda esta semana, con 20 grados de mínima y 34 grados de temperatura máxima. Cielo agua parcialmente nublado a partir de la tarde comenzará a aumentar la nubosidad. Y tanto calor y tanto humedad traerá lamentablemente el día domingo la probabilidad de precipitaciones a partir de las 9, 10 de la mañana posiblemente. Con 23 de mínima, 27 grados de temperatura máxima. Habrá un descenso de las temperaturas por efecto de las lluvias, que recién irán mejorando a partir de la noche del domingo. Por lo tanto, el lunes, excelentes condiciones meteorológicas nuevamente. Este fin de semana solo se esperan lluvias. Entonces, el día domingo, con poco cambio de las temperaturas, seguirán las temperaturas elevadas. Gracias, Gaby. Hacemos aquí una nueva pausa. Volvemos.